Y luego de dos meses de marcha blanca, el próximo 24 de marzo comenzará la segunda etapa de cobro de infracciones con cámaras fiscalizadoras a quienes no respetan las vías del tránsito exclusiva para las micros. En enero de este año se empezó a informar respecto a esta medida y ya se han cobrado más de 63.000 partes de cortesía, o sea, no hay valor económico, sino el parte, para los automovilistas que han cometido estas infracciones. Ahora se inicia la segunda etapa de implementación de vías exclusivas para el transporte público, cuya fiscalización se realiza por el registro de las cámaras de video de vigilancia. Este sistema automatizado busca aumentar la velocidad de desplazamiento de los buses y se presume que va a beneficiar a más de 100.000 personas que utilizan los buses y taxis colectivos para trasladarse. En estos dos meses de marcha blanca y los 63.000 partes que hemos enviado de cortesía van directamente al domicilio del propietario del vehículo infractor, pero a partir del 24 de marzo la notificación nosotros la enviamos al juzgado de policía local, quienes notifican finalmente al propietario del vehículo infractor. Estamos sumando 41 puntos de monitoreo a los 35 de la primera etapa y para ser detectado por una cámara y ser considerado infractor debe ser detectado por dos puntos consecutivos. Así que también el llamado a la ciudadanía es a informarse dónde están estos puntos de monitoreo. Estamos sumando 165 nuevas cámaras a las 110 de la primera etapa, así que el llamado es a que se informen, nosotros no queremos cursar infracciones.